Soy Salas, soy uno de los socios de productores de tuna San José del Sitio. Este es el municipio de Pinos, Zacatecas, el poblado de donde nos encontramos es el sitio, es municipio de Pinos. Nos encontramos aquí en uno de los huertitos donde cosechamos la tuna. Estamos ahorita más o menos a mitad de cosecha, trabajamos más o menos un promedio de 100 días, lo que es agosto, septiembre y octubre, es la temporada más fuerte de la cosecha. A veces trabajamos un poquitito más hasta noviembre, mediados de noviembre cuando se nos viene mucha cosecha. Este año estamos como, digamos, un término medio, no hay mucha, mucha cosecha, estamos hablando de unos 100 días yo creo por este año. Esta es tuna, esta es de la variedad amarilla plátano. Trabajamos más o menos unas ocho variedades, entre esas es amarilla plátano, verde cristalina, roja pelona, amarilla picochulo, roja lirio. Son una de las principales, de los principales tunas que manejamos aquí nosotros como productores de tuna. Nosotros nos dedicamos a mandarle a clientes a McAllen y ya luego ellos lo distribuyen para Norte, para Estados Unidos, Chicago, Nueva York, Dallas. Tenemos mercados nacionales también para San Luis, Aguascalientes, México, Guadalajara, que son los lugares que nos consumen el producto. Aquí nos encontramos con el compañero Luis, es uno de los muchachos que nos ayuda a recoger la tuna. Él trabaja un promedio de cinco horas, durante esas cinco horas hace un promedio de 60 botes, que son más o menos unas 40 cajas de aquí, de las que usamos de corte. Le ponemos un bote y medio. Tenemos la planta que luego íbamos a pasar a visitar por ahí para que vean más o menos el proceso. Mi nombre es Juventino Portugal, soy representante legal de la empresa productor de tuna San José del Sitio, que es un sector de producción rural. Permítanme explicarles un poquito sobre la preparación y el proceso que lleva la tuna para que llegue a sus casas. El primer punto que tenemos es cuando llega la fruta con espinas, pasa, pierde el calor de campo, y entonces es seleccionada y es pasada por la máquina de espinadora. Primeramente, se toma, le agarra una persona, está cubierta para no espinarse, se vacía la caja y pasa por una serie de cepillos, ya sea cepillos de espinadores y cepillos pulidores. A partir de ahí, sale hacia una banda seleccionadora. La gente la puede manejar con toda la confianza del mundo. Tenemos un 98, 99% de desespinado que da la fruta prácticamente manipulable sin riesgo de espinas. Estamos ubicados en el sitio Pino Zacatecas, a 8 kilómetros de vuelos, 30 kilómetros de Pinos. Estamos en el corazón de México, prácticamente el lugar donde se da la mejor calidad de tuna del mundo. Estamos en el corazón de México.